El otro lado del radio era pendejo y entonces él mandó cajas de chocolate en vez de balas. Entonces esperaron mucho tiempo para que llegara y ya llegaron las cajas y lo abren y por fin ya tenemos más balas para ganar la guerra. Abren y puro chocolate. ¿Qué? Pero como son marines ellos se los chingaron y con eso les dio la energía para seguir y masticaban el chocolate para arreglar sus armas y lo usaban como pegamento para arreglar sus armas y ganaron la guerra porque les mandaron esos chocolates. Muchísimos. Y ya luego, bueno, ya acabó la guerra, ¿verdad? Y luego pasaron muchos años y había otra guerra y andaban marchando otros soldados también, más marines, por ese mismo campo y que había muchas, muchas balas y rompa y cosas así raras, ¿verdad? Pero de lo que había más eran los papeles de chocolate, así nomás. Por todo el lado, porque mandaron, se quedaron ahí los papeles de chocolate. ¿Cómo le decían? Los chutsi bolas. Los chutsi bolas.